TELEPAÍS 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 Banco Sol. Juntos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TETA. UNITEL. Es parte de tus días. Estamos unidos por una misma señal. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. En la vida hay cosas que solo pasan una vez cada cuatro años. La Copa Mundial de la FIFA y nuestra promo mundialista. Llena tu estadio de sabor. Junta tres tapas marcadas más cinco bolivianos y llévate uno de nuestros vasos Coca-Cola. Participan todas las botellas de un litro, dos litros, dos litros y medio y tres litros de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite. Busca el punto de canje más cercano y coleccionalos todos. Coca-Cola, la magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mamá, te quiero contar algo. Pero solo para ti. Sí, sí, solo para mí. Solo para ti, ¿eh? Solo para ti. Solo para ti, ¿eh? Mi secretita en las comidas es Regia. Si lo sabes tú, que lo sepan todos. Regia, deliciosa y con ese toque único de sal que te da un sabor irresistible. Regia, el secreto que sí puedes compartir. Alicorp. Es un gran compromiso de todos. No lo olvides. Mantén la distancia física recomendada. Unitel te cuida. Contribuyendo al desarrollo y crecimiento del sector artesanal. Siente la cultura y tradición en la Feria de las Citas y Arte Popular 2022. Encuentra alimentos, artesanía, textiles, juegos tradicionales y más. Del 22 de octubre al 27 de noviembre en inmediaciones del Parque Mariscal Santa Cruz. Lado Oeste, Avenida Litoral. De 10 de la mañana a 23 horas. Alcaldía de Cochabamba, somos progreso.